Si bien somos conscientes de que los eventos relacionados con el origen de cada uno de los personajes pueden no estar relacionados, de momento, al no saber aún las respuestas, el fandom de villanos únicamente puede aferrarse a los pocos y aparentes indicios que se han presentado en redes sociales de los creadores, pero sobre todo, en cada uno de los videos de orientación y demás cortos que hemos podido apreciar en el canal de Cartoon Network Latinoamérica. Hasta el momento, nadie sabe cómo fue que Demencia llegó a Black Hat Organization, pero sí sabemos que su presencia no era grata para Lord Black Hat, al menos no hasta que vio un beneficio comercial. Eso significa que su presencia únicamente se justificaba si era Flug quien le permitía estar allí. Sabemos que el Dr. Flug usa una bolsa de papel para cubrir su cara, y también que está orgulloso de servir al mal, que él tiene una camiseta con un avión quebrado y que coincidentemente hay uno estrellado en lo alto de la mansión Black Hat. También tiene una colección de aviones. Tal vez los aviones en realidad son aeronaves que Flug encogió, las cuales tienen pasajeros en su interior, a quienes él disfruta aterrorizar para sentirse omnipotente. Sabemos que uno de sus fantasías es convertirse en dictador y que es narcisista. Ya en uno de los primeros cortos de villanos lo habíamos visto con un rayo encogedor. Aquí es donde viene la teoría. En uno de sus intentos por secuestrar aviones, Flug falló y solo consiguió que la nave se estrellara en el techo de la mansión. Ante el caos, Flug se deshizo de los pasajeros, convirtiéndolos en esclavos de Lord Black Hat. A pesar de todo, una pasajera quedó mal herida y permaneció en el avión. Cuando Flug entró en la aeronave para repararla e incluirla en su colección, se topó con ella. Por ser una organización malvada, Flug tiene dificultades para conseguir sujetos de experimentación, así que tomó a la chica y la utilizó para probar en ella un abominable experimento, dando origen a la actual demencia. Para la implementación de ese experimento, hay dos posibilidades. 1. El simbionte serpiente. Al igual que Carnage o Venom, Flug había desarrollado un experimento que le permitía a un ser de otra dimensión habitar en esta, mas para mantenerlo vivo tenía que unirlo a otro ser vivo. Sin embargo, no permitió que 505 se afectara en ello, y sabía perfectamente que Lord Black Hat no estaría dispuesto a utilizar ese simbionte en él. De la misma forma, Flug sabía que no podía utilizarlo en sí mismo, pues si algo salía mal, ya no podría seguir trabajando para Lord Black Hat. Así pues, cuando conoció a Demencia en aquel avión, tomó la oportunidad y la unió a ese ser extraño y reptiliano, dando origen a una nueva villana. 2. La posibilidad 2 es que en realidad Flug utilizó simplemente ADN de serpiente para modificar y rescatar a Demencia. Todo esto con afán de crear nuevos supersoldados al servicio de Black Hat, y aunque en esencia se puede decir que tuvo éxito al rescatar a la joven pasajera de aquel avión, su experimento fracasó debido a que no consiguió lo que esperaba, puesto que en lugar de supersoldados totalmente leales a Lord Black Hat y Black Hat Organization, solamente tuvo una chica revoltosa que destruye las cosas de su laboratorio y que está empedernidamente enamorada de su jefe. ¿Cuál crees tú que es la explicación más lógica al origen de Demencia? De momento, esto únicamente es una teoría, y aunque podríamos intentar adivinar el origen de cada uno de estos personajes simplemente por asimilarlos con otras series, eso no podría considerarse una teoría. La teoría se construye a partir de los indicios que ya existen, y las adivinanzas pues son eso, cosas que se le ocurren aún en el momento, pero que carecen de completo sentido. Nos vemos en la próxima edición de Villanos, de la caravana del misterio de Sebastián Derain. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!